Buenos días, hoy os presento una zapatilla que tenía ganas ya de cambiar y tenía ganas ya de probarla y nos ha llegado, aquí la tenemos, son las nuevas Hoka Torrent 2 ya sabéis que es una zapatilla de trail, no sabéis que tenemos las antiguas que bueno, me quedan yo creo, vamos, un mesecillo como mucho y se acaban de romper ya veis como suela se va degastando, tienen 420 kilómetros, creo que me decía Strava y bueno, ya sabéis que esta zapatilla es la zapatilla que ha creado la marca Hoka, la casa americana con la colaboración con el corredor de trail y de asfalto Sage Kennedy sabéis que es un corredor bastante youtuber y bastante famosete y la ha hecho con su ayuda, el precio siempre sigue siendo igual, entre 90 y 120 euros depende de donde las compréis, yo le tengo que decir que esta vez han salido varios colores hay 3 o 4 colores, yo he tenido suerte de que justamente ha salido verde como la equipación de Julio Fight así que estoy contento, que ojo, que me gustaba mucho también en azul y en amarillo y bueno, vamos a especificaciones, peso, han ganado 10 gramos a la otra versión, a la 1 ahora pesan 264 gramos, pesan 10 gramos más, pero bueno, es una zapatilla muy rápida ya sabéis que es una zapatilla polivalente por los tacos que tiene es una zapatilla de trail rápida Sage Kennedy dice que se utilizan hasta para ultra trails él las utiliza para ultras, o sea, los pros o la gente que pese poco igual la puede utilizar para ultras, yo no lo recomiendo gente pesada y más como nosotros yo lo recomiendo hasta maratón luego si eres muy fino o eres muy rápido pues igual sí que podrías meterle 60 o 70 kilómetros pero para un ultra ultra, yo lo veo complicado una carga de 100 kilómetros con esto yo creo que sufriría mucho el cuerpo y no tan necesario hasta maratón, yo las he probado, ya lo sabéis la 1 y nos han ido genial, Ibiza trae el maratón, bueno, nos hemos cascado un montón de carreras carreras técnicas y menos técnicas y es una carrera que va muy bien, tanto en asfalto como en sitios técnicos así que es una zapatilla, va muy bien, ya sabéis aquí la suela, la suela ya sabéis que, como digo, 400 kilómetros por asfalto y por tal y veis que tiene una durabilidad bastante buena los tacos, a ver, se van borrando, pero se mantienen bastante los primeros que se borraron fueron los de arriba que veis que tiene aquí ya sabéis que es una zapatilla que ha mejorado el número 2 bastante lo que sería la suela de abajo como os digo la marca nos da 400 kilómetros, ahí me ha durado un poquito más luego depende del terreno y por donde corráis seguimos con el mismo drop sigue con el mismo drop de 5 milímetros como siempre utiliza aquí lo tenéis, el ProFly que ya sabéis que es este compuesto que va genial luego, cambios que sí que hemos visto a ver, cómo lo podéis ver mejor así, yo creo que lo podéis ver mejor el upper, como veis es un poquito más estrecho o sea, lo han estrechado un poquito a ver cómo lo puedo enseñar para que podáis verlo bien a ver si así no sé si os fijáis el upper es un poquito más estrechito lo han hecho un poquito más estrechito bueno que hay que decir que el upper lo han hecho de material reciclado de hecho, como veis han cambiado el logo y han cambiado también y hay que decir que eso se agradece que utilicen material reciclado ya sabéis que cada vez, pues oye tú no te das cuenta utiliza la zapatilla igual y si son cosas ecológicas y recicladas pues muchísimo mejor como digo, han reforzado bastante de hecho a mí por donde se me está rompiendo son por los laterales por el roce de las piedras y eso entonces la han reforzado un poquito así que es algo que yo creo que lo vamos a notar y nos va a servir más cosas ya sabéis que es una zapatilla de uso mixto que nos va bastante bien en ese caso y como digo cosas que he notado de la 1 o sea, los sueles como es muy parecida cambian cuatro cosillas cosas buenas que he notado a la hora de subir vale, estos taquitos que tenemos aquí nos ayudan un montón a traccionar entonces nos ayuda mucho a subir y que diga, perdón a bajar y a la hora de subir que metemos ahí más el talón se nota muchísimo también la parte de atrás estos tacocitos aquí que de hecho son no sé si lo notáis los primeros que se queman como veis bueno, yo esta es la 1 ya veis como la tengo un poquito destrozada pero bueno es una zapatilla que me ha gustado muchísimo os la vuelvo a enseñar como digo si me preguntáis Julio ¿qué tipo de corredor puede utilizar esta zapatilla? cualquiera ahora si eres un tío de 100 kilos que va a ritmos un poquito más lentos pues igual te diría no te casques una maratón hasta media maratón cascátela en principio yo os digo es una zapatilla que va muy bien yo soy un tío pesado es verdad que a lo mejor sí que por el peso que tengo voy un poco más rápido de lo habitual pero me ha venido genial va a ritmos muy rápido quiero decir pues esto he llegado a hacer maratones y hasta carreras de 20 y pico kilómetros de trail que a lo mejor acababa en 3 o 4 kilómetros de asfalto y he podido rodar a 3 y poco así es una zapatilla que te permite correr que no te pesa para nada que te sientes ligero a la hora de subir te sientes seguro a la hora de bajar no se te va casi el tobillo tiene un cierre muy bueno la verdad es que cierra muy bien es una zapatilla que recomiendo totalmente o sea si me preguntáis zapatilla de trail hasta distancia de maratón zapatilla rápida para entrenar y para competir la Joka Torrent y la 2 no la hemos probado pero ya vengo de la 1 y las cambios que han hecho han sido poquillos así que de verdad lo recomiendo así que nada aquí os dejo esta zapatilla un abrazo y hasta luego un abrazo ¡Suscríbete!